Señoras y señores, árenlo Esto se llama La Chola Cienaguera Y quiero que la banda lo baile sabroso, mire Llévatela Organización Cugetones Acostaditos de niños Esta es la frecuencia de J.8 TV Eso es para J.8 Vamos a ser compañeros de la Esta noche presenta Toda la malota que se reporta Desde la ciudad de México, famosísimo Chiva Y ni cual no me hace Para el marihuan El chuz el burro Ahí se progresa el chino del coche Y la hermosa llena Para chiquero Para el chenque, el mosco chino, Alex Esta noche presenta, verán ¡Dale, Ricky! Está mainando la bala Señoras y señores, árenlo Saludame a los perros del mal, sí, señor Y la alquiladora Lolita ¡Dale, papá! ¡Añezia no se la vea! ¡Dale, papá! A chocarle en la cumbia Porque esa cumbia es tan sabrosa Allá para todos los sonrénicos Sonido El gran elefante 63 ¡Dale, papá! Esa cumbia es tan malona Allá para todos los sonrénicos Vamos a gritos de guerra, te ves Ya no se están acompañando Para la rorra Él es el chango, Frank Jason, el viejo ¡Dale, sabroso, mi rey! ¡Dale, papá! ¡Ahora! ¡Vuelvo a representar! Y si hacemos como las mujeres Puro subir y subir A este programa son chastros Para el Miriboy y el Pinchón Para mi chamaco, el famoso perro Para el famoso Chucho y Amorre Para el hormiga Enlace, el maco, el famoso Moncarra Toda la banda que faltó Organización Payasos Locos ¡San Antonio Delicia! ¡Dale, papá! Que ya no me chamacos De la veinticuatro el channel Chorines Donas Para Neseca, Guomas, el Chucky Guapo Para Guapo Para Josué Toda la banda presente ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ahora se dice? Porque en Guamantla venimos A confianza llegamos Esta noche presente Los hermanos Yone ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué bonito se va a ir a ver! Toda la carta de San Francisco ¡Es ánimos! ¡A San Antonio llegamos! El instante técnico Presupuesto el sonido valentino Para Neseplomas El marihuana El caracol El celda ¡Visto! Esta noche La cena es la beba ¡Esa mala cumbia! No quiero vino Michomen o cerveza Solo quiero un saludo Para mi princesa Para Lupita Depende de su terro amor Enamorado Esta noche Los vamos ochiando Su organización Payasos Locos Muy emocionada ¡Dale la cumbia Si hay una gana Para mis chamacos Y los chamacos Casanoa Esta noche presente Dice Para Neseguerrever Para el famoso Chilaquilera Por esto la baila Toda la baila ¡Dale la chula Si hay una gana Ya llegan los malditos Cuervos Allá en las 5.25 Para Nesepollo Chuma Choc Y el dedo El viejo El toro Para Neseuego Para Nesegueno Para Nesegueno Para Nesegueno Para Neseguerque Para Neseguerque El Juan El Chocón El Luis El Quintero Para Neseguerque 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 Se llama La Chola Cienaguera Baila Goza Baila Goza Baila Goza Baila una estrella y se ama la cumbia ahí está por la mi esposa Daniel el amigo Uri Juárez organizaciones llegó la hermosa hasta se niñó cortesía del general pichón verde y blanco los colores de mi bandera los chamacos de la cabilla malditos chichifriles para no ser pizarra para el car, para el bicho, para el canisco para la cabeza, el maluma, el pez, el MR para el morrego, el reggae el zapato, el siembro, el ribano todas las gatas del bandayala que quieren la cumbia de con que enamoradita, ¿no? hay supermercados, muñecos, el social Pachito, el tlux el s, telemana, el rojo, el momio, el rata toda la familia Moreno allá en el Carmen de Quisquilla organización Machitos Paranesa Chicano Chaube el Kernos la goza Manny Viby Sara la gente de Coapiex presenta en esta noche donde estamos iniciando una gatita que le guste el mamón donde están las gatitas de la noche una gatita que le guste el mamón con todos los malos suscríbete suscríbete a mi canal J.8 TV J.8 TV J.8 TV J.8 TV J.8 TV ¡Gracias!